La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 no solo ha afectado a instituciones de salud a nivel mundial, la economía también ha sufrido y ha llegado a niveles que no se imaginaron en este año 2020. El desempleo, el cierre de empresas, quiebres, aumentos del gasto público destinado para medicinas, pruebas y ayudas sociales son algunos de los problemas con los que ha tenido que lidiar los países afectados por la pandemia. Teniendo en consideración esta situación, el presidente electo, Luis Abinader, decidió mantener en su cargo a Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Pero, ¿qué función tan importante cumple el Banco Central en la economía dominicana? Y es que el Banco Central de la República Dominicana es una institución descentralizada que tiene la facultad para emitir billetes, monedas y, en general, controlar la cantidad de dinero que debe circular en la economía dominicana. Esta institución se creó el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica número 1529, durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El Banco Central inició sus operaciones el 27 de octubre del mismo año, instituyéndose como una entidad descentralizada y autónoma. En la actualidad, se rige por la ley monetaria financiera. Al ser una institución descentralizada y estar regida bajo la ley monetaria y financiera, el Banco Central, junto a otras entidades, es controlada por un órgano superior, denominado como la Junta Monetaria. El organigrama estructural de la Administración Monetaria y Financiera está compuesta a la cabeza por la Junta Monetaria, la cual es el órgano superior que rige el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. En lo que respecta al Banco Central, Valdés Albizu se mantiene como cabeza de esa institución tras ser rectificado en ese cargo por Abinader. Debajo de él está la vicegobernadora, Clarisa Altagracia de La Rocha de Torres, y después se sitúan varios departamentos al mismo nivel, que son la Contraloría, Asesoría de la Gobernación, Secretaría del Banco, Departamento de Seguridad, Consultoría Jurídica y Departamento de Comunicaciones. En lo que respecta a los gastos de nómina, de acuerdo a la última nómina publicada en el portal digital del Banco Central, esta entidad tiene 1,840 empleados fijos y 311 contratados. Además, el gasto que representa actualmente la nómina es de 196,192,200 pesos de este monto, 189,481,556 pesos pertenecen a los empleados fijos y 6,710,644 a los contratados. Dentro de la nómina, los puestos que más cobran son los de gobernador, perteneciente a Valdés Albizu, quien tiene un sueldo neto, dígase después de reducciones por impuestos y sin contar con beneficios, dietas o gastos de representación, de 888,251 pesos y un sueldo bruto de 1,513,380 pesos. Seguido de este, está Clarisa de la Rocha Torres, vicegobernadora, quien gana 684,471 y un sueldo bruto de 1,411,790 pesos. En lo que respecta a funciones, el Banco Central tiene como funciones prioritarias ejecutar las políticas monetarias y cambiarias, así como emitir billetes y monedas de curso legal en el país. Igualmente, cumple con la función de copilar, elaborar y publicar las estadísticas de la balanza de pagos, administrar las reservas internacionales del país, el fondo de contingencia establecido por la ley monetaria financiera y el fondo de consolidación bancaria creado por la ley de riesgo sistémico. Asimismo, realiza la supervisión y liquidación final de los sistemas de pago, así como del mercado interbancario, analizar el sistema financiero dominicano, contrarrestar toda tendencia inflacionaria, regular el sistema financiero nacional, promover la liquidez y solvencia del sistema bancario de la nación, entre otras funciones. En 72 años que lleva fundado el Banco Central, 29 personas lo han gobernado y solo dos de ellos han repetido el cargo en distintos periodos. Su primer gobernador fue Jesús María Troncoso, quien gobernó desde el año 1947 hasta el 1951, cuando fue sustituido por Wenceslao Troncoso. Posteriormente, durante el resto de la década de los 50, hubo nueve gobernadores más, quienes fueron Manuel Ruiz Tejada, de 1952 a 1953, José Ernesto García, solo en 1953, Salvador Ortiz, 1953 al 54, José Joaquín Gómez, del 54 al 56, Milton Messina, del 56 al 57, Arturo Despradel, del 57 al 58, Juan Morales, en el 58, Virgilio Álvarez Sánchez, del 58 al 59 y Óscar Ginebra Enríquez, del 58 al 1960. Una década después, hubo cinco gobernadores, pero solo cuatro de ellos fueron nuevos, ya que José Joaquín Gómez retornó al cargo durante los años 1962 y 1963. Los restantes fueron Manuel Ramos, del 60 al 61, Silvestre Alba de Moya, en el 61, Amado Hernández, del 61 al 62, y Diógenes Fernández, del 63 al 1976, quien fue la persona que más duró en el cargo hasta la llegada de Valdés Albizu. A estos nombres le siguieron los de Fernando Periche, del 76 al 78, Eduardo Fernández, del 78 al 1980, Carlos Despradel, del 80 al 82, Bernardo Vega, del 82 al 84, José Santos Taveras, del 84, Hugo Guiliane Curi, del 84 al 86, Luis Julián Pérez, del 86 al 87, Roberto Saladín, del 87 al 89, Guillermo Caram, del 89 al 1990, Luis F. Toral Córdoba, del 90 al 93, y Mario Reed Vitini, del 93 al 94. Tras la salida de Reed Vitini, inició el primer mandato de Héctor Valdés Albizu, el cual fue desde el año 1994 hasta el 2000, cuando inició el gobierno de Hipólito Mejía. Durante el gobierno de Mejía, hubo dos gobernadores, Francisco Guerrero Prats Ramírez, del año 2000 al 2003, y José Luis Malcún, del 2003 al 2004. Ya con la salida de Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, del poder, llegaría nuevamente a la gobernanza del Banco Central Valdés Albizu, quien se mantendrá en esa posición, dada la situación del COVID-19 que afecta al país, según informó el presidente electo, Luis Abinadero. Contando ambos periodos, de Valdés Albizu hasta la fecha, ha permanecido en el cargo durante 22 años, siendo el que más tiempo ha permanecido en la posición, tras superar a Diógenes H. Fernández, quien estuvo del 1963 hasta el 1976.